¡Que viva Caracas! ¿Cómo están ustedes? Siéntese, pues. Bueno. Los saludo y las saluda con mucho respeto a ustedes, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas, militantes de nuestro partido. Propicio este momento, y le agradezco a la compañera Carmen Meléndez, que me invitó a este acto, y en verdad para mí es un honor estar aquí con Caracas, la Caracas de primerito, la del ejemplo, la Caracas que no se rinde, estar celebrando los 16 primeros años del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Hugo Chávez. Y seguiremos venciendo, Dios mediante, así será. Bueno, y arribamos a estos primeros 16 años de nuestro partido, finales de un año 2022, que ustedes saben mejor que nadie cómo ha sido este año. Un año, al principio de año, a principios de año, en verdad, siempre pensando que el imperialismo norteamericano no nos va a dejar tranquilos. Creíamos que el año 2022, creíamos que el año 2022, ellos iban a acentuar aún más las amenazas contra nuestro país. Lo hicieron, pero no contaban con un pueblo organizado que los ha derrotado en cada ocasión, que se ha presentado y los seguiremos derrotando en lo que tengamos que derrotar. Y ahí la militancia, ¿no? Yo no voy a hablar de la disciplina, eso se lo dejo a Carmen. Pero les voy a decir algo de la disciplina, poquito nada más. Aprovechando que ahora se conmemoraba la muerte de Arjimiro Gabaldón. Escuchen esto, porque hay que ser disciplinado en todo. Arjimiro Gabaldón muere por un disparo accidental de una persona que estaba en su campamento. Arjimiro Gabaldón es uno de los referentes de heroísmo de los movimientos populares de nuestro país. De los guerrilleros heroicos de este país, Arjimiro Gabaldón está en primera línea. Y murió un disparo accidental de alguien, se le fue un tiro y lo hirió, lo llevaron al hospital, no lo pudieron salvar. Yo hacía referencia, ayer hablaba en unas maniobras que nosotros tuvimos y el jefe nuestro era el comandante Chávez. Estaba yo en segundo año de la academia. Y él reunió a su tropa, porque íbamos al ataque final, ¿no? Y reunió a su tropa. Y un compañero, teníamos en verdad, pues, balas de fogueo, de salva. Pero se le fue un tiro a un compañero. ¡Pah! Y el comandante Chávez instintivamente volteó y dijo, fusílenlo. Estamos en batalla. Y el mecho se quedó paralizado, pues. Después, el presidente explicó su reacción. Y ahí, en ese sitio, el comandante Chávez dijo que ya se había muerto Arjimiro Gabaldón. Muchos de los que estaban allí no sabían quién era Arjimiro Gabaldón. Algunos sí sabíamos quién era Arjimiro Gabaldón. Y su valor. El tema de la disciplina, ¿no? Un revolucionario, si algo debe tener, es disciplina. Porque imagínense ustedes que tengamos una batalla a las 3 de la tarde y lleguemos nosotros a las 6 de la tarde. La batalla pasó. Y nos enteramos entonces por las redes. Hubo una batalla a las 3. Y no me tomé el selfie. O sea, es un tema que es intrínseco de un revolucionario, de una revolucionaria. La disciplina. Porque además ustedes saben que un revolucionario debe predicar con el ejemplo siempre. Y el ejemplo es fundamental ser disciplinado. Pero bueno, solo un comentario sobre ese tema. No vine a regañar a nadie, perdónenme. Solo vine, en verdad, a compartir con ustedes con alegría, como compartimos los chavistas, como compartimos los revolucionarios. Y esto, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, nadie vaya a pensar que nació así, porque el comandante Chávez un día, 15 de diciembre, nos dijo, vamos a hacer un acto en el poliedro que va a ver que se me ocurre. No, no, no. El comandante Chávez no improvisaba. Y en estas cosas menos, tan importantes. Veníamos nosotros desde los cuarteles con aquello que se llamó en primera instancia EBR 200, Ejército Bolivariano Revolucionario 200, Ejército. ¿Por qué era Ejército? Porque solo estábamos compañeros de la Fuerza Armada. Luego eso se convirtió en MBR 200, era movimiento, porque había compañeros de estudiantes, profesionales, trabajadores que se incorporaron al movimiento. Y luego que, con eso nos alzamos, con el MBR 200. Y luego, estuvimos presos, salimos dos años después, y algo. Y el comandante Chávez ayer en los procesos les dijo, no, me voy a las catacumbas del pueblo, a la conquista del poder. Conquista del poder. ¿Y por qué hacía referencia a la conquista del poder? Me perdonan mis hermanos que están aquí mayores que yo, que son muy pocos. Ya uno está viejo ya. Que son muy pocos. Pocas mujeres no hay ninguna. Pero veníamos de una izquierda venezolana, que no tenía vocación por el poder. Que se conformaba, que en unas elecciones, sacaba el 5%. Con compañeros extraordinarios, como José Vicente Rangel, por ejemplo. 5%, yo decía, sacamos 5%, nos conservamos. Mientras tanto, a Deico Pei, se intercambiaban la presidencia de la República. No había vocación de poder, Nori. No había. Eso fue un debate. Eso fue un debate, ¿no? ¿Por qué no había? Inclusive, porque bueno, a la juventud que se fue a la guerrilla, no le quedó otra, dice la guerrilla. Porque no había alternativas. Y fueron a la guerrilla a ofrecer en ofrenda, valga el término, una ofrenda de su propia vida. Porque no tenían más nada. Entonces el comandante, después de salir, comenzó a recorrer el país. Y lanzó la idea del partido Quinta República, Movimiento Quinta República. Fue un duro debate allá en Carabobo. ¿Hay alguien que estuvo allí en Carabobo ese día? Tuviste allá en Carabobo. ¿Quién más para ver? También, fue un duro debate, ¿verdad? Un 19 de abril. Un 19 de abril. Donde había que tomar dos decisiones. Dos decisiones importantes. Una era si se iba o no a la vía electoral. Y después decidir quién era el que iba a estar al frente de esa batalla electoral, si se decidía. Y bueno, se decidió ir a la vía electoral. Hubo gente que no estaba de acuerdo. Se molestaron. Inclusive se fueron. Luego decidieron quién iba a estar al frente. Y se decidió que era el comandante Hugo Chávez el que iba a estar al frente. Y se arrancó por la vía electoral. Pero Movimiento Quinta República no le decía nada a nadie. Porque era un movimiento creado para un hecho electoral. Entonces había que buscar alianzas. Peligrosas alianzas. Peligrosísimas alianzas había que buscar. Se habló con la gente que era de la izquierda, pero que no aceptaban al comandante Chávez. Porque ellos sentían que Chávez podía convertirse en un caudillo. No, un caudillo no. Tenían miedo de que se convirtiera en un líder. Y ellos le tienen miedo terrible al liderazgo de una persona. Y ahí se sumaron al MAS. Se sumaron otros grupos políticos. Lo que era Causa R antes. Algunos se dividieron porque no estaban de acuerdo en apoyar a un militar que venía de los cuarteles. Se sumó el PSB. El mismo PSB que había apoyado antes a Caldera para que le quitaran las prestaciones sociales a los trabajadores. El MEC. Otros grupos se sumaron, pues. Y se formó una gran alianza nacional. Bueno, y fuimos a una elección. Fuimos a una elección. Y el comandante Chávez con el CNE en contra. Con las condiciones en contra. Con el imperialismo presionando. Junto al pueblo. Fue capaz de ganar la elección en el año 98. O sea, el tema no es CNE. El tema es votos. Y Chávez los tenía y por eso Chávez ganó las elecciones. Y no era, hermanos y hermanas, no era una elección como ahorita. Que un voto, o sea, usted para votar marca la huella dactilar. No, 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 no. Los tramposos manejaban el sistema como le daba la gana. Como le daba la gana. Y anulaban el voto que mejor le parecía. Y con todo y eso, el comandante Chávez fue capaz de ganar. Pero los de cierta edad, los que tengan más de 35 años, que no son muchos aquí. Porque hay muchos jóvenes y eso es bien importante. Eso es supremamente importante, la presencia de la juventud. 35 años, claro, ya tenían 15 años, ¿verdad? Y si sentían la política, ya había el hormigueo de la política. El comandante Chávez los primeros años fueron de mucha incertidumbre política. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Alrededor del comandante Chávez había gente muy mala y gente muy buena. Pero había gente muy mala, había un señor perverso que se llamaba Luis Miquelena. Y tenía mucha influencia sobre el comandante Chávez. Y Luis Miquelena sacaba del juego al que se atravesaba, lo sacaba y hablaba en nombre del comandante Chávez. Miren, una vez intentaron darle un voto de censura a la vicepresidenta, a nuestra compañera extraordinaria, amiga, compañera revolucionaria Dina Bastida. Voto de censura en la Asamblea Nacional. Yo era ministro del despacho y me llamó Pedro Carreño y me pregunta, mire ministro, ¿usted sabe algo de esto? No, yo no sé nada, pero paren eso. Paren eso. Un grupo de diputados, de los electos, por nosotros, por instrucciones de Miquelena, le iban a dar un voto de censura a Dina Bastida, que era la vicepresidenta, porque a Dina era la arquitecto. El comandante Chávez decía el qué, el cómo, y ella arreglaba y ponía las leyes habilitantes. La ley de tierra, la ley del carburo, la ley de pesca. Era Dina, Dina se encerraba, una mujer extraordinaria. Yo era ministro del despacho y sé que era así. No me van a echar ese cuento. Ah, auténtica, pura, pura. Y, inclusive, esto es solo un apéndice. El 11 de abril, cuando regresamos nosotros, el 13 de la noche, a Dina, se me acercó, a Dina, que yo la quiero mucho, pues, se me acercó y me preguntó, es necesario que te juramente, porque eso va a caer mal, porque el presidente Chávez, me dijo ella, y yo le dije, yo en verdad no me quiero juramentar, pero había unos compañeros que decían que había que juramentarse para la calma, y yo le dije, sí, pero ten la seguridad que yo espero al comandante Chávez. Y así lo hice, esperé al comandante Chávez y le entregué su presidencia a la República, como debe hacerse. Pero bueno, así nació, así nació el partido, el movimiento Quinta República. Era Miquel Enel, el jefe del partido, jefe. De ahí se fueron compañeros valiosos. Se fue este compañero, William Izarra, se fue del partido. Se fue, este, a Costa Chirinos, se fueron del partido, porque Miquel Enel los arrinconaba y siempre decía, el comandante me dijo, Hugo me dijo tal cosa. Y Hugo me dijo tal cosa, ¿está bien? Hugo les dijo tal cosa. Y la gente, como era Miquel Enel, le hacían caso. Un día nos dijo, nos reunió un grupo y nos dijo, no, lo que pasa es que ustedes los van a enterrar en urna blanca. En verdad, era un mafioso a la orden de mafia financiera. Que estaba al lado del comandante Chávez. Y el partido andaba así. Un día el comandante me dijo, ¿por qué tú no vas a las reuniones de Quinta República? Le dije, yo no soy de Quinta República, mi comandante. ¿Cómo que no? Yo soy chavista, le digo. ¿Qué chavismo? Chavismo no existe. De ahora en adelante vas a las reuniones. Recuerdo que fue en Mérida. Y desde adentro la conspiración contra el comandante Chávez de grupos, de personas. Mandaban primero a Alvarenga, a, ¿cómo se llama? A uno Alejandro Armas, a Juan Barreto. Se prestaba para todo eso. Porque era de los arquitectos para que Chávez no tuviera poder dentro del partido. Lo que estoy diciendo es lo que ocurrió. Tengo que tapar nada. Y si veo a Juan se lo digo en su cara. Yo ahí no tengo, ¿cómo se llama? No tengo por qué estar perfumando nada. El que entendió, entendió. Leales siempre. Traidores nunca. Entonces, el presidente comenzó con la preocupación por el partido. Eso que él cuenta, yo también puse un video ahí de un señor que se encontró, en un acto por allá. Y le dijo, yo soy el jefe de Quinta República aquí en el municipio. Y mi comandante, Dios mío, pero este era el adecu de aquí hace hasta cuatro años. Nos llenamos de personas que no representaban un verdadero movimiento popular. Que representaban, era un movimiento de los grupos que se estaban reacomodando. Reacomodando. Yo no votaba por Quinta República, yo les voy a decir, yo siempre voté por el Partido Comunista. Siempre. Siempre lo hice por el Partido Comunista. Le tenía así como una aprensión a Quinta República. Y el comandante decide, Chávez decide, lanza esto un 15 de diciembre, luego de ganar las elecciones del año 2006, muchachos, para que sepan la historia. Y se debatía primero en si era único o era unido. Era unido. Y primero habló de partido único. Y después nos reunió y dijo, no puede ser único. No puede ser único. Porque va a haber otras manifestaciones que no van a estar en el partido y luego cambia a Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero al principio fue único. Y lanza esta propuesta, algunos compañeros extraordinariamente valiosos se vinieron de otros partidos. Se sumaron María León, Soto Roja, Aristóbulo, María Cristina. Una cantidad de compañeros extraordinarios se vinieron. Alí. Lina al principio se vino, claro. Eso lo voy a contar ahorita. Esto va para largo. Porque... Y se crea un equipo promotor del partido. Un equipo promotor. Unos propulsores inicialmente, claro. Se eligen unos propulsores. ¿Para qué? Para hacer los reglamentos iniciales del partido. Y nos fuimos por Venezuela y hacíamos las reuniones. A eso se sumó Lina. Estaba en el equipo propulsor conmigo Lina. Había otros compañeros. Esto es increíble, pero fue así. Ah, perdón. Esto lo voy a decir. Antes de eso habíamos hecho, que fue lo que la campanada del comandante Chávez, una asamblea en el poliedro de Quinta República. ¿Se acuerdan? Una asamblea de Quinta República. Hicimos... Y se infiltran lo que llamaron los vampiros. ¿Saben para qué? Para no votar por Hugo Chávez como jefe del partido. Entonces nosotros estamos en los escrutinios. Y comienzan a aparecer algunas... Algunas papeletas que no aparecía Hugo Chávez. O sea, ¿cómo es que Chávez, su jefe del partido, alguien no va a votar por Chávez? Entonces nos reunimos, Nicolás, el compañero presidente Nicolás, Amelia y mi persona. Y yo le dije, vamos a hacer una propuesta aquí, para no estar contando al comandante. Y vamos a pedirle a la plena, que estaba allí, en el escrutinio, designar a Hugo Chávez como presidente del partido de una vez. Se hizo la propuesta y el presidente, aclamación, y se acabó el vampirismo por ese momento. Pero el vampirismo muta. Se transforma. Cambia de piel, pero de colmillos no. Y cuando el comandante llama a esto, comenzamos a darle la vuelta y el grupo, vuelve nuevamente Juan Barreto. Vamos a llegar a la final del documento y corresponde leerlo en el estado Zulia. En el Zulia. Y nos sentamos ahí y Müller Rojas comienza a leer un documento. Y yo digo, ya va, pero esto no es lo que nosotros dijimos. Claro, el Congreso Fundacional del Partido. Y en eso, ese documento contemplaba que el comandante Chávez, por propuesta de Juan Barreto, solo iba a ser presidente honorario del partido. Presidente honorario, ¿no? El que tenía que ir a decirle a Chávez que era presidente honorario era yo. Ninguno de ellos. Y Chávez, presidente honorario, un carajo. Chávez es el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿ves? Y Lina... Lina está al lado mío. Y me dice, Dios, esto no puede ocurrir. Van a joder a mi comandante. Y yo, no, esto no nos van a joder, no. Y yo le digo a Müller, mire, mi general, un momentico que esto no es. Esto no es. Y me paro yo y tomo el derecho de palabra. Y Lina dijo algo ahí. Aquí se hace lo que diga Chávez. ¿Te acuerdas? Entonces yo me paré ahí y dije, bueno, este partido lo está creando el comandante Chávez. Aquí se hace lo que diga Chávez. Y comenzó la gente, lo que diga Chávez, lo que diga Chávez. Y los que no querían eso, se tuvieron que meter la lengua en un bolsillo. Inmediatamente. Y por aclamación volvimos a designar al comandante Chávez presidente de nuestro partido. Si es la historia, aquí los más antiguos sabrán, son testigos. Eso no estoy mintiendo nada. Nadie vaya a creer que eso terminó ahí. Porque los vampiros, repito, se reacomodan. Después vino el primer congreso del partido, que fue el segundo, pues. Primero fue el fundacional. Primero extraordinario, sí. Delegados de todo el país. No eran delegados del partido. Eran delegados de los gobernadores. Que se creían caciques en sus estados. Y entonces se pusieron de acuerdo y se cartelizaron. Para aprobar una serie de modificaciones que otra vez dejaba por fuera. Al papá de los helados, que era Hugo Chávez. Eso fue en la escuela de planificación, ¿se acuerdan? Que hicimos unas asam... ¿Ah? Y claro. O sea, esa lucha la venimos dando. La venimos dando. Compañeros confundidos, que se dejaban, ¿no? Porque el presidente... Mire, para hacer lo que nosotros estábamos haciendo aquí, se necesitaba un líder como Hugo Chávez. Porque los que no pudieron nunca... Un día el comandante les dijo... Un día el comandante les dijo, está bien, váyanse. Pero les voy a recordar. Antes que yo llegara aquí, ustedes no tenían ni un espacio de poder. Y fue el comandante Chávez quien les abrió las compuertas. Y de ahí nace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Peleas, discusiones... Y... Se va el comandante Chávez. Se va el comandante Chávez. Y uno... Decía, ¿y ahora qué va a pasar, no? Fue un golpe muy duro. Y convocamos un congreso, ¿se acuerdan? Y les voy a decir esto de mi experiencia. Creo que ese ha sido el mejor congreso de todos los congresos que hemos tenido. ¿Por qué? Porque en ese congreso, por obra y gracia, del legado... Tercero, el tercer congreso, el legado del comandante Chávez, cero discusiones de divisiones. Se acabaron los divisionistas. Se acabaron los divisionistas y el partido comenzó a avanzar. Después convocamos el cuarto. Cuando perdimos... Cuando perdimos las elecciones. Imagínense, convocamos un congreso después de perder las elecciones del 2015. Y este partido fue capaz de hacerlo. Nos revisamos por dentro. Y de ahí salimos a obtener victorias. Y ahora el quinto congreso que nos dio el mandato para elección de jefes de calles, de comunidades, de VCH. Este partido ha estado... Y cuando uno ve, mira. Aquí está la ficha, ¿eh? ¿Dónde está...? Mete la luz aquí, compa. Aquí está, ¿eh? Jefa de VCH, Zayda Marilis Liendo Pacheco. Ahí está. Edad tal, teléfono tal, cédula tal, profesión, dirección, responsabilidad. Jefa de VCH, tiempo en la responsabilidad, cuatro años. Cantidad de votos, dos mil quinientos ochenta y tres. Municipio Libertador, Parroquia Sucre. VCH, Eugenio Andrés Mendoza, comunidad cinco. Calle treinta y tres. Que alguien, que otro partido tenga esto, pues. No lo tienen ni siquiera en las direcciones nacionales de ellos. No saben dónde viven. No saben dónde viven, en sus equipos nacionales. Este es un partido que ha trascendido, ha trascendido a los intereses personales o de grupos. Y hoy nosotros podemos decir, gracias a ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy día, yo no tengo dudas, después de haber transitado por estos cinco congresos, que es el partido que el comandante Chávez siempre soñó. Porque aquí no es, y yo quisiera que la vida me diera la oportunidad de demostrarlo, ojalá. Eso que dice Carmen, que uno va a donde lo manden. Donde sea. Porque como algunos pueden pensar, no, bueno, Dios a otro, has estado ahí todo el tiempo. Está bien, pero si a mí me mandan para allá para acompañar a este hermano que está, Pavarina, en una calle de allá de Socopó, que está aquí, se va para allá. Disciplinadamente. Sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de complejos, lo haría. Y les voy a decir una cosa, trataría de ser el mejor haciendo mi trabajo. Trataría de hacer todo lo que tenga que hacer para ser el mejor haciendo mi trabajo. No iría con rabia, con rencores, con reproches a nadie. Oye, y yo le comentaba a Jorge, equipos políticos que vienen ahora, los íbamos a anunciar hoy, pero decidimos meterle pues, ¿cómo se llama? Una sorpresa navideña. El niño Jesús, pues. A lo mejor nos reunimos el 24, ¿verdad? Y sacamos el regalo robado, el regalo secreto, ¿cómo se llama eso? El amigo secreto. ¿Ah? Porque yo escuché a uno que estaban, estaban celebrando desde las 7 de la mañana, ayer mi pueblo celebra, es celebrar. Entonces, yo le decía a Jorge, si yo fuese jefe de calle, si yo fuese jefe de comunidad, si yo fuese jefe de UCH, y me dicen, mira, tú ahora vas para el equipo parroquial, yo diría, no me das chance que me quede en mi calle, no me das chance que me quede en mi comunidad, no me das chance que me quede en mi UCH, porque les voy a decir algo. Ustedes que están aquí, van a ser los jefes de los equipos políticos parroquiales. Ustedes que están aquí, van a ser los jefes de los equipos políticos estadales, y de los equipos políticos municipales. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Como dicen, cuando uno comienza a hacer leyes en la asamblea, siempre para darse, ¿cómo se llama? ¿Caché? Dice, el legislador es sabio. El espíritu del legislador es sabio. El espíritu del legislador dice que jefe de calle, de comunidad y de UCH fueron electos, ¿por quién? Por las bases, por el pueblo, en una elección. Los jefes de los equipos políticos parroquiales, estadales y municipales, van en una elección de segundo grado. Pero, ¿no es por elección? Si alguno de ustedes, jefe de calle, no le está haciendo bien para nosotros cambiarlo, ¿sabe cuál es lo que procede, verdad? Una nueva elección. Pero si un jefe de calle, si alguien del equipo político parroquial, está en su equipo, en ese equipo parroquial, y no le para su trabajo, las UCH de ahí pueden solicitar su destitución. ¿Se dan cuenta el espíritu del legislador? La sabiduría del legislador. Dice así, ustedes son los que propusieron a los equipos políticos parroquiales, municipales y estadales. Por lo tanto, ¿quiénes son los jefes de ellos? Ustedes. Ustedes. Entonces, quienes estén ahí, van a estar sometidos al escrutinio de ustedes, compañeros y compañeras. Este partido... ¿Ah? Este partido... Este partido de nuestro comandante Chávez, se fortalece cada día. Con la conciencia de ustedes. Con el espíritu de ustedes. Tenemos que hacer... Escuche, por favor. Carmen, los compañeros de Caracas y está Jorge aquí de... de Barinas. Pero fíjense lo siguiente. Nosotros... Hace tiempo, mucho tiempo, el comandante Chávez me hizo una pregunta a mí, me dijo... Este... ¿Qué sabes tú... ¿Cómo fue el término que usted usó? ¿Qué sabes tú de la teoría de los enjambres? Escuche, en teoría de los enjambres. Yo era ingeniero... ingeniero de sistema, ya... Tengo tiempo que no ejerzo eso. Pero uno revisa eso en su estudio. Teoría de los enjambres. Y le estoy hablando... Mire, si Chávez hubiese tenido... las entradas... digo las entradas... la influencia mundial... para ese momento... aquí no existiría ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso... porque eso fue lo que planteaba el comandante Chávez. Una gran red... entre nosotros. Eso hay que formarlo, Carmen. Aquí nosotros lo pusimos a prueba... el primero de... perdón, el 30 de abril... cuando ellos se fueron para allá para... a dar un golpe de Estado de Plaza Altamira... se llamaron a los jefes parroquiales... inmediatamente funciona la red... la red es un enjambre. Es un enjambre, ¿ves? De conexiones. Y eso está basado... está basado en verdad... en las abejas. La teoría se desarrolla a partir de las abejas. Y de las hormigas... que no tienen cerebro... no tienen nada... pero son capaces de recordar el camino... de regreso a su casa... sin que nadie les diga nada. Y se comunican. Y todas saben lo que tienen que hacer. Bueno... eso tiene que ocurrir en este partido. Tarea... ganar las elecciones... es una y es fundamental. 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 Nosotros tenemos que ir a la búsqueda... de los que andan disgustados. es como un examen, pues... usted... usted va a presentar un examen... o yo hacía así... yo no sé si ustedes lo hacían así... uno va a presentar un examen... ¿qué pregunta responde primero? las fáciles... las que uno se sabe... y deja de último... las que no se sabe... porque si uno se mete a responder primero... las que no sabe... a veces no le da tiempo... y deja sin responder... las que son papayitas. Igual... hay que hacer un mapa... de mi calle... de mi comunidad... de mi VCH... y de ahí poner... ¿quiénes están descontentos? Eso tiene un perfil. ¿Quiénes han sido opositores? toda la vida... eso tiene un perfil. ¿Quiénes han sido personas... que no les gusta la política? Eso tiene un perfil... y yo voy... haciendo mi trabajo. La revolución tiene moral... para tocarle la puerta... a cualquier venezolano. Porque aquí nosotros... jamás y nunca... hemos discriminado a nadie... por alguna razón. Aquí la gente... se siente discriminada... solo por pérdida de privilegio. Esa es la única razón... que tenían privilegio... y ya no los tienen. Pero no porque nosotros... cuando el presidente Nicolás Maduro... pariendo... pariendo... porque ese es el término... encontró las vacunas... para la... al COVID... en... bueno... dándole la vuelta al mundo... llegó aquí a Venezuela... y decir... métanse aquí los chavistas... y los opositores para allá. No. Es más... ustedes mismos saben... ustedes mismas saben... que ustedes ayudaron... a ubicar a las personas... para que se fueran a vacunar. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Que el partido se desplegó... a buscar a las personas... para que se fueran a vacunar. Y les preguntaban... ¿acaso tú eres chavista? No. A nadie le preguntaban nada de eso. Bastaba que necesitara la vacuna... para que se le... se le diera... la posibilidad... de vacunarse. Es igual con los CLAC. Es igual con los CLAC. Usted le toca en la puerta... a una persona... aquí está el CLAC de su semana. O sea, el procedimiento... a ustedes a nadie le preguntan... si es chavista o no es. Y muchos de los que... odian al chavismo... son los primeros que abren la puerta... para recibir el CLAC. Eso no se lo vamos a restregar a nadie... pero nosotros tenemos moral... para tocarle la puerta a quien sea. Por eso... la primera tarea... que dio el presidente... y eso debe cumplirse compañeros... a esta nueva estructura... es que no debe quedar... ni un solo niño... fuera de la escolaridad. Ni una sola niña... que no esté estudiando en su calle... y en su comunidad. Hay que buscarlo. Hay que buscarlas... y llevarlas a que... vayan a recibir sus clases. Que estén en un sistema... en el sistema escolar... porque ese es el futuro... de esta patria. Entonces... aquí no hay discriminación... de ningún tipo. Hagamos ese mapa... y vamos a tocar las puertas. Porque ellos... algunos dirán... y pudiera yo incluirme ahí... que ellos nunca van a reconocer... los resultados electorales. Bueno... bueno... eso es problema de ellos... pudiéramos agregarle... porque ellos... han creído siempre... que nosotros vamos... a un proceso electoral... porque vamos a entregar... porque nosotros no queremos ganar... nosotros vamos a un proceso electoral... para ganar... nosotros vamos a seguir... vamos a un proceso electoral... para que la revolución siga... eso lo debemos tener... muy claro... porque ellos le transmiten... a sus amos del imperio... le transmiten... no, eso están listos para irse... listos para irse... en el 2700... por allá habrá... y creo que no... y creo que no... que vayan acostumbrándose... ellos... que aquí habrá un presidente... una presidenta revolucionaria... en el 2700... y pa'lante... y le voy a decir... que lo digo sin arrogancia... yo lo digo sin arrogancia... no... no me interesa... en verdad ser... exponernos allí... pero la estructura que tiene... el Partido Socialista Unido de Venezuela... no la tiene nadie... ningún partido... él... mire... la mili... y voy más allá de la estructura... la militancia... del Partido Socialista Unido de Venezuela... no la tiene nada... nadie... en este país... nadie... la calidad de las personas... que están en el partido... no la tienen ellos... mire... perdónenme... ustedes han aguantado... mil y una... millones y una... y no se ha rendido... ninguno de ustedes... ninguna de ustedes... que vengan días a miles... si quieren... que aquí encontrarán... a los chavistas... mujeres y hombres... unidos para dar la batalla... entonces... las elecciones... las elecciones... tengo que terminar señor... ah... ¿te tengo que terminar? este... ya va... se me olvidó lo que estaba diciendo... mire... las... las elecciones... hay que ganarlas... eficiencia política... y calidad... revolucionaria... hay que ser eficientes... políticamente... yo les decía... en estos días... en una reunión... que estaban los gobernadores... y unos alcaldes... alcaldes... que las estructuras del partido... en esto... esto que se está haciendo ahora... no es para que obedezcan... a nadie en particular... es para sumar... la mayor cantidad de fuerza... porque lo que está en juego... es la presidencia de la república... no es una gobernación... no es una alcaldía... aquí podemos tener... 24 gobernaciones... y no tenemos la presidencia... estamos fritos... estamos fritos... como que no tuviésemos nada... absolutamente nada... entonces... preparémonos para esa batalla... por eso... esos equipos... esos equipos... nadie puede ponerse... que no me dejaron por fuera... no... todos son parte del equipo... yo les he dicho... a los compañeros... por ejemplo... usted es jefe de... jefa de formación... Tania... y Tania se quedó por fuera... este... cualquiera... mételo... en tu equipo... en el equipo de dirección... y eso debe ocurrir en los estados... en los municipios... en las parroquias... no dejemos a nadie por fuera... vamos a darle tarea a la gente... y lo vamos evaluando... ¿ves? y vamos nosotros... consolidando este liderazgo... que tiene cada uno de ustedes... cada una de ustedes... ganar las elecciones... es una tarea... pero seguir adelante... en la construcción del socialismo... es quizá la tarea... primordial que tenemos... porque nosotros... hemos sufrido contratiempo... hemos sufrido... o hemos tenido que enfrentar... obstáculos... puestos por la derecha... y el imperialismo... que nos han hecho reducir... la velocidad... de la... de la revolución... pero como dicen los... corredores de Fórmula 1... a menor velocidad... más revolución... más revolución del motor... y ese es el motor nuestro... nuestro pueblo... esta vanguardia... que existe ahora... representada en cada uno de ustedes... y yo le sumaría... a este equipo... los propulsores... que fueron los que llevaron adelante... las actividades... en las calles... en las comunidades... y en las VCH... levanten la mano... algún propulsor aquí para ver... no que otro por aquí... mire... lleva adelante ese proceso... y que no... se presentara en ninguna parte del país... mayor novedad... habla... de la presencia y el liderazgo... de los propulsores... de nuestro partido... entonces... tenemos que ir... a construir... a seguir avanzando... en la construcción... de nuestro socialismo... el comandante Chávez... nos dio una tarea... nos dio una tarea... cuando aquel... aquella locución... del golpe de timón... nos dijo... ¿comuna? miren... eso tampoco es un capricho... ni es algo improvisado... no es improvisado... la derecha le tiene terror... al pueblo organizado... y el pueblo debe organizarse... en todos los niveles... mira... eh... Amarilis... Saida Amarilis... ¿dónde está ella? aquí está Saida... ¿comuna nada? en esa... en esa tú tienes... ¿cuántas UV-CH tienes tú? tienes tu... eh... cinco comunidades... en tu UV-CH... ¿y cuántas calles tienes? 33... mire... ahí no puede haber... una elección de la comuna... y que vaya... no... se metió este aquí... que es el primer ajuste... porque el tipo es abogado... abogado... se meten ahí... ¿ustedes saben a qué, verdad? a sabotear... se meten a sabotear... el poder popular organizado... es una de las fuerzas... de la revolución bolivariana... ellos fueron... al TCJ... a solicitar... la unidad de las leyes... del poder popular... fueron ellos... porque no están de acuerdo... no quieren al pueblo organizado... si a ellos no les gusta... debe ser por algo... el instinto dice... que debe ser por algo... a nosotros sí tiene que gustarnos... y vamos a trabajar nosotros... para organizar... el poder popular... donde... donde es... nada debe moverse... en una comunidad... que no lo sepa el poder popular... nada... y ahí están identificados... los guarimberos... ahí están identificados... los que no hacen nada... los delincuentes... todo debe estar identificado... y la gente buena también... esta tarea tenemos que hacerlo nosotros... en estos cuatro años... que tenemos... porque las elecciones... cuando sean... cuando sean... las vamos a ganar... se lo hemos dicho a la oposición... y al imperialismo... ellos no lo creen... se lo voy a repetir... ni por las buenas... ni por las malas... por las buenas... no nos van a ganar elecciones... y por las malas... lo estamos esperando... con un garrote... porque le vamos a dar... ni por las buenas... ni por las malas... van a poder con nosotros... entonces... esto... tenemos que hacerlo nosotros ahora... prepararnos... ¿ve? organizarnos... que el partido sea... una gran maquinaria... una gran maquinaria... para lo social... para lo político... para lo territorial... no nos conformemos... solo... con que yo moví... 20 personas... para que fueran a votar... nosotros tenemos... tareas pendientes... veníamos marchando... en estos días... Carmen... ¿verdad? veníamos marchando... por la avenida... Libertador... hicimos el recorrido... y después caímos al Andrés... al Andrés Bello... Urdaneta... un pedacito... al Andrés Bello... ahí... Urdaneta... y Tata... o no... tocamos al Andrés Bello... ¿verdad? Urdaneta... no está elevado ahí... y... uno ve las construcciones... perdónenme que uno lo diga así... las construcciones de edificios... que hizo quién... Chávez... Chávez... despolitizado... 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 estamos descuidando nosotros ese frente... no permitamos que se despolitice... no permitamos que se despolarice... porque ellos apuestan... ellos apuestan a la despolitización... a la despolarización... y lo ven como un error inclusive eso... no vale... una revolución... tiene que ser contradictoria... con los poderes que han... usurpado el poder durante siglos... si no es contradictoria... no estamos haciendo una revolución... si no somos capaces... de levantar nuestra voz... y que el pueblo se enfrente... a los viejos vicios... no estamos haciendo una revolución... estamos haciendo otra cosa... pero no una revolución... no hay nada... que les duela más a la derecha... que la pérdida de sus privilegios... yo siempre lo cuento... y lo voy a volver a decir... yo fui jefe de Conatel... durante tiempo... y me tocaba ir a reunión... con los jefes de los medios... imagínense este que está aquí... del furrial... sentado con el señorito Granier... con el señorito Cisneros... con el señorito Camero... con el señorito Rabel... Zuluaga... y yo ahí... y yo les preguntaba... pero ¿por qué ustedes atacan tanto... este gobierno? ¿por qué? ¿qué le ha hecho el comandante Chávez? ¿ustedes han perdido plata? no, no hemos perdido... ¿han ganado plata? sí hemos ganado más plata... pero ¿y por qué lo atacan? y Granier se acomodó sus bigotes... como los bigotes de aquí... el señor David... se acomodó... se acomodó sus bigotes... y me dijo... lo que pasa... es que... cuando yo viajaba antes... viajaba... y yo antes de llegar... llamaba al ministro de interior... y le decía... mire ministro... voy a llegar a las 3 de la tarde... por favor... en el vuelo tal... el ministro... muy buena gente... inmediatamente activaba el protocolo... para recibir al señorito Granier... eso era lo que ocurría en la Cuarta República... y entonces él siguió y dijo... hoy día... llamo y ni la secretaria me atiende... yo le dije... eso me parece perfecto... que no lo atiendan... es porque el tema de ellos... es de privilegios... ellos sienten que el poder económico... tiene que ofrecerle... privilegios... eso será en el capitalismo... pero no en una revolución... en una revolución... no... en una revolución... todos somos iguales... absolutamente todos... porque el día... el día que aquí vengan... ellos han pedido... la invasión de Venezuela... ¿de qué manera? el día que vengan los gringos... los que vamos a salir a la calle... somos los que estamos aquí... ellos no... ellos no ven... porque a ellos no les interesa eso... entonces este... esto que... que hoy el partido a nivel nacional... está haciendo... recordar... que el comandante Chávez... pensó en el partido socialista... unido de Venezuela... como una decisión estratégica... de consolidar... un partido revolucionario de verdad... no cualquier partido... y ese partido... tiene que revisarse... todos los días internamente... todos los días... nosotros perdimos una elección... y que hicimos en la dirección nacional... este que está aquí de primerito... pusimos el cargo a la orden... cuando perdimos las elecciones de... de la asamblea... se hizo un congreso... volvimos ahí... y después vinimos con más fuerza... porque nosotros estamos obligados... a revisar cuando... hacemos las cosas de manera... incorrecta... o errónea... para mejorar... para avanzar... sintámonos de verdad... hermanos y hermanas... que la vida nos ha regalado... la posibilidad... de militar en el partido de Chávez... y que tenemos la posibilidad real... de llevar al partido de Chávez... hacia adelante... de conquistar todas las victorias... el comandante Chávez... ama... amó siempre el PSUV... ¿el video está listo? vamos a ver este video... un momentico... para que ustedes vean lo que... esto era comenzando... esto debe haber sido en abril... si mal no recuerdo... ¿lo tenemos? ¿ah? adelante... ¿y dónde se va a ver? el partido... leo... el partido... leo... enmarca sus líneas estratégicas... para la construcción del poder popular... en la elaboración... formulación... control previo y posterior... en la ejecución de los programas de gobierno... con sentido de equidad... igualdad... humanismo... y bajo principios socialistas... en el proceso generador... de la nueva hegemonía del poder... esto está muy claro... y desarrolla aquella idea... a la que yo me he referido varias veces... el partido... y el gobierno... son dos brazos... del mismo cuerpo... y tienen que actuar... como tales... brazos... piernas... lóbulos del mismo cerebro... porque el partido tiene que ser también... un cerebro... colectivo... un intelectual colectivo... y un actor colectivo... se asume como principio... el internacionalismo... bolivariano... la unidad... la creatividad... la originalidad... aquí está la expresión de Mariategui... no debe ser calco ni copia... y más aún la expresión... de Simón Rodríguez... no podemos seguir... copiando modelos... o inventamos... o erramos... tenemos que inventar... nuestro modelo... con originalidad... tal como lo decía... con esa misma palabra... Simón Rodríguez... nuestro gran... pensador revolucionario... y socialista... aquí están unos principios generales... voy a leerlos solamente... están enunciados... al final del documento... anticapitalista... y antiimperialista... nuestro partido... anticorrupción... guerra contra la corrupción... donde se esconda... disfrácese... disfrácese... como se disfrace... ayer yo estaba oyendo... al presidente Correa... hablar del tema... de la corrupción... y él lo dijo... y tal cual... ha ocurrido aquí... la corrupción... en los años... de la Cuarta República... se desparramó... y se metió por todas partes... como un... como un espanto... como un espíritu malo... hay que hacer... un exorcismo... guerra a la corrupción... el partido tiene que ser... abanderado... en la lucha... contra la corrupción... dentro de su fila... y en todo el país... pero hay que comenzar... dando el ejemplo... la ley entra por casa... socialista... marxista... bolivariano... estoy leyendo... los principios generales... comprometido... con los intereses... de la clase trabajadora... y el pueblo... humanista... internacionalista... vamos a repetir... humanista... internacionalista... patriótico... unitario... ético... con moral revolucionaria... defensor de los derechos... de la madre tierra... defensor de la igualdad... y equidad de género... defensor de los derechos... de las personas con discapacidad... defensor de la democracia... participativa y protagónica... vanguardia política... vanguardia política... original... creativo... impulsor del poder popular... del desarrollo endógeno... crítico... autocrítico... centralismo democrático... dirección colectiva... disciplina... democracia interna... Y aquí terminamos este documento muy bien con una frase del Che Guevara que dice, la revolución se lleva en el corazón para morir por ella y no en los labios para vivir de ella. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Uno lucha por ello donde sea, es como la patria, ¿eh? Si usted no ama a la patria, ¿cómo la defiende? Si usted no ama al Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo lo defiende? Yo soy un defensor del partido donde me pare. De verdad se los digo, no tengo ninguna... Ha habido gente que ha querido criticar al partido y los mando bien largo. Para allá, para el furriado. Pero este partido, nosotros tenemos que respetarlo y hacer que lo respeten. Este es el partido de Chávez y el partido más grande de este país. Dos hermanos, hermanas. Celebrar 16 años, los primeros 16. Pedirle a la vida que nos dé, y al que crea en lo que la gente crea, a la vida, a Dios y a sus dioses, que nos dé vida y salud. Para seguir celebrando muchos años del Partido Socialista Unido de Venezuela. En victoria. Siempre en victoria. Siempre por el camino del comandante Chávez. Siempre por el camino del padre Bolívar. Siempre junto al pueblo. Junto al pueblo. Siempre. Solo el pueblo salva al pueblo. Nadie más salva al pueblo. Y organizados, somos en verdad una gran fuerza. Que la vida no puede negarnos las victorias. Al contrario. Cuando estamos organizados, estamos garantizando nosotros gran parte de la posibilidad de una victoria. Termino con Chávez. Yo también te amo. Y las amo. Termino con Chávez. El Partido Socialista Unido de Venezuela es la más grande garantía de continuidad de la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva Caracas! ¡Feliz cumpleaños a nuestro partido! ¡Feliz cumpleaños a nuestro partido! ¡Dice! Bien, escuchaban palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien expresó que el comandante Chávez tomó una decisión estratégica al crear al PSUV para consolidar de forma definitiva la revolución bolivariana y que ese partido, así lo expresaba, debe revisarse todos los días. Como tarea expresó que es fundamental ganar las elecciones y que se tiene que buscar a los que andan dibujados. Indicaba además que la eficiencia política es la calidad revolucionaria y como tarea principal seguir la construcción del socialismo. Es la información que nosotros podemos aportar desde el Parque Alí I y con el canto del aniversario 16 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Retornamos en contacto a los estudios venezolanos de televisión.